de la clínica de mama del en este día importante para la mujer y no sólo hoy, debería de ser todos los días, pero hoy que se refuerzan las estrategias para poder hacer un bloque para poder combatir este padecimiento que sigue quitándole vidas a las mujeres principalmente, doctora. Buenas noches, gracias por la invitación. Hoy es el día mundial del cáncer de mama. Hay que seguir haciendo la difusión, hacer la detección oportuna del cáncer de mama. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte que nos está quejando ahorita las mujeres después del cáncer cervicuterino. Muchas veces nos preguntamos por qué si es un órgano externo, todavía nos están llegando las mujeres en etapas tardías, en etapas tardías donde es muy crucial la salud y es una alta mortalidad que la estamos viendo. Por eso tratamos de hacer mayor énfasis en hacernos una detección oportuna. Una detección oportuna es estarnos checando. Bien, doctora, el año pasado recuerdo que aquí estuviste platicando sobre este mismo tema. Había estadísticas. Me gustaría que platicáramos los números que se han registrado en la clínica que atiendes. ¿Ha habido un incremento, decremento? ¿Ha habido más detección oportuna? ¿Qué es lo que ustedes han notado en este año? Que ha sido también en donde hemos visto que ha habido un reforzamiento en la estrategia de difusión para poder llegar a más personas con tips, con formas de poder detectar a tiempo esta enfermedad. Sí, mira, ahorita en este noviembre del 2016 vamos a cumplir tres años de que se estableció la clínica de mama en el HGR1 de Morelia, Michoacán. Estamos viendo alrededor de 320 pacientes al día. De estos, el objetivo de la clínica de mama es detectar las lesiones no palpables, lesiones donde se pueda hacer curable el cáncer de mama. Cuando ya llega una paciente con alguna lesión palpable, en el caso un nódulo, sangre por el pezón y esto, y es diagnosticado como cáncer, pues las pacientitas tienen una sobrevida un poquito menor a que si se detecte una etapa temprana. Llegan aquí los casos sospechosos. Ahorita tenemos una mujer joven, 24 años, en este año detectado. Estamos detectando alrededor por parte de la clínica de mama que son lesiones sospechosas alrededor de 3, 4 por mes. Una de las funciones de la clínica de mama es hacer una detección oportuna. Si le faltan estudios complementarios, mandarlos a hacer estudios complementarios, toma de biopsia y en menos de unos 18 o 21 días, la paciente ya concluyó su tratamiento. En este caso, si es un cáncer, en etapa temprana se manda oncología quirúrgica, le hacen su cuadrantectomía, que es quitar parte de la mamá o la mastectomía. Si es paciente, por ejemplo, una lesión no palpable, se hace su biopsia por arpón y es un método para hacer lesiones que no se tocan y estamos dando ya un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Antes, cuando no existía la clínica de mama, se tardaba como de 6 a 8 meses. Imagínate si es un cáncer de mama y que ya sabemos que el cáncer es una lesión proliferativa que va creciendo, por lo tanto, pues ya los pronósticos cuando llegaban ya a ginecología, clínica de mama o con el oncólogo ya era tardío y ahorita como tenemos una clínica de mama y es un y es un programa prioritario, pues en menos de 3, 4 días ya está dándose la primera cita, que es a ginecoclínica de mama y ya se están haciendo los diagnósticos y tratamientos oportunos. Doctora, en este año ha habido más detección oportuna comparado con el año pasado. Sí, mira, ya ahorita por ejemplo las mujeres van y te piden, ya tengo más de 40 años, ya te piden tu mastografía, eso es que ya tienen cultura y cómo, pues a través de la difusión se están haciendo diagnósticos más tempranos. A pesar todavía nos están llegando etapas tardías, pero son por lo regular municipios, pero ahí se está tratando también de llevar los mastógrafos y por lo tanto pues hacer un diagnóstico más oportuno. Doctora, yo he visto que has tenido mucha actividad en diferentes foros precisamente para abordar el éxito, porque yo debo decirlo, es un éxito el que ha tenido esta clínica en el Seguro Social. ¿No han pensado en estos foros en replicar el modelo en otros puntos del país para poder también agilizar los casos de cáncer? Mejor dicho, la detección, porque los casos de cáncer. La detección oportuna. Pues yo creo que sí, yo creo que están ya visualizando eso los jefes. ¿Por qué? Porque se sobresatura y por lo tanto necesitamos atención en etapas más tempranas. ¿Sí estarían pensando entonces en ampliarlo? Pues yo espero que sí, porque el número de pacientes es grande para una sola locación. Doctora, ¿sí se puede sobrevivir? Claro. Ahorita nosotros estamos haciendo mucho énfasis. Se dice que de 10 mujeres, 4 vamos a tener cáncer en el largo de nuestra vida. Si nosotros nos hacemos nuestros chequeos, ya sea por autoexploración una vez al mes, 7 días después de la menstruación, en el caso de que tengamos más de 40 años una mastografía digital de calidad o un ultrasonido de mama y se nos detecta en etapa temprana, puede ser curable. Es lo que puede, lo que tratamos de hacer. Si nos tanto, recibir todo nuestro protocolo oncológico y ser curable. Si llegan etapas tardías, pues da tratamiento, pero el pronóstico es un poquito más sombrío. Doctora, pues te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio y de acercarle esta información. Creo que es importante, aun y cuando pareciera que la enfermedad nos está ganando, hay que seguir luchando nosotros desde nuestra trinchera, como medios de comunicación acercando esta información, porque de repente he llegado a escuchar comentarios de que ya tengo cáncer, muerte segura. No, no, por supuesto que no, se puede luchar y se puede, pues rescatar, se puede rescatar a la mujer o al hombre, porque no, también hay hombres con probabilidades, aunque es en menor medida, de que padecer esta enfermedad. Si es el 1% de los cánceres y las pacientitas que tienen cáncer, ya ahorita, de tanta investigación que se ha hecho, pues ya son terapias blancas, ya terapias dirigidas al cáncer que tiene la paciente, no es una terapia para todas las mujeres, sino que va específicamente y por lo tanto hay mayor sobrevida. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es la doctora Sara Marlén Fuentes Valle, jefa de la clínica de mama del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General Regional. Una pausa, regresamos. Vamos a tener la información del debate entre Donald Trump y Hillary Clinton, esto rumbo a la carrera presidencial de los Estados Unidos. Siga con nosotros, son exactamente las 9 de la noche con 24 minutos, esto es que nos vemos en el próximo día.